...sector que obviamente que de otra manera estuviera sin comer, estuviera despedido, estaría a la mano de Dios. Y aquí es donde cabe otra vez la palabra solidaridad. Entonces, miren el aporte solidario temporal. Estamos hablando de que 758 empresas han participado y se ha atendido a más de 100.000 empleados. Más de 100.000 empleados. Estamos hablando de una transferencia en dinero de 383.617.500 lempiras. Es una enorme cantidad que con un aporte solidario de empresarios del Estado de Honduras a través del gobierno. Son aportes del pueblo hondureño y obviamente del régimen de aportación privado. Así es de que, esta es una muestra de que cuando nos ponemos a conversar y llegamos a puertos, miren a cuánta gente le hemos podido ayudar. Así es de que, ministro Madero, yo le doy la palabra a usted para que él le termine un reciclado. Madero. Sí, muchas gracias, presidente. Saludos a ustedes. Bueno, pues, efectivamente, tenemos este programa de alivio solidario. Quisiéramos darle una presentación rápida de exactamente dónde estamos. Si me ayuda el viceministro Olvin poniéndome una pequeña slide que tenemos ahí. Este programa, presidente, actualmente funciona, como usted lo mencionaba, funciona con el RAP, con la Asociación de Maquiladores y también con el sector turismo. Al final, cada uno de los sectores tiene aportes distintos, pero suman un aporte de 6.000 lempiras. En el caso del RAP, hay un aporte del RAP de 3.000 lempiras. Hay un aporte de las empresas de 2.000 lempiras y hay un aporte del Estado de 1.000 lempiras. En el caso del sector maquilador y el sector turismo, tenemos un aporte de 3.500 lempiras del Estado y 2.500 lempiras del empleador. Si me da la siguiente, por favor, Olvin. Bien, ¿cómo estamos ahorita en la actualidad? Tenemos alrededor, efectivamente, de 758 empresas que se han acogido. Recordemos que cada uno de estos entró en tiempos distintos. Primero empezamos con la Asociación de Maquiladores, después el RAP, ¿verdad? Y el último que se incorporó es el turismo, pero que probablemente va a ser igual o más grande que los otros dos sectores juntos. Hemos ahorita, en la actualidad, pagado alrededor de 106.636 trabajadores, pero ya inscritos en la Secretaría, porque esto lleva un procedimiento, primero se inscribe en la Secretaría y después se pasa para el proceso de pago. Pero tenemos alrededor de 123.155 trabajadores que ya entraron, de los cuales 106.000 ya tenían pagado al menos el primer mes de alivio solidario. Quiero decirle que probablemente a finales de esta semana, ya en pláticas con la Secretaría de Finanzas, vamos a pagar el segundo mes. O sea, que vamos a empezar ahorita a hacer los pagos ya a los trabajadores de estos alivios. Alrededor de estos 123.000 trabajadores que salen acá son trabajadores que efectivamente han pasado por una suspensión de trabajo. Tenemos más o menos 18.000 más notificaciones de suspensión que no necesariamente utilizaron el programa, sino que fueron por una suspensión convencional. Por lo que podemos decir que andamos alrededor casi de los 140.000 trabajadores que pueden tener una suspensión ahorita, pero prácticamente la gran mayoría tienen acceso a esto. De esto nos faltan casi un poquito menos de 20.000 personas que también se van a estar pagando en el transcurso de esta semana, con una inversión que hará el Estado cerca de los 383 millones. Hay una parte que ya está acreditada y la otra que está por acreditarse. Esto es importante porque son sectores, estos tres sectores que tenemos aquí, son sectores que han sido golpeados directamente. Probablemente en el caso del sector turismo sea un sector que no se levante ahorita, va a ocupar un proceso mucho más largo para poderse levantar. Y eso ayudará al final de cuentas a mantener, por así decirlo, la economía. Gracias por ver el video.